Las obras del maestro Osvaldo Guayasamín encarnan la realidad de la población sudamericana y si caminar por la capilla del hombre es encontrarnos con una riqueza cultural de valor incalculable. Es así como jóvenes músicos han decidido incursionar con el arte y plasmar cada una de estas canciones y composiciones en torno a distintas obras que el maestro las interpretó. Yo le tomé al final esta cita para nombrar esta serie de números musicales y de coreografía que vamos a hacer con un equipo de músicos y de bailarines que nacen del impulso de varios cuadros del maestro y en este concepto que para mí es uno de los que mejor reflejan la estética del maestro Guayasamín y sobre todo su concepto, el representar este sufrimiento del pueblo latinoamericano. Él muestra a la sociedad algo que no estamos muy acostumbrados a ver lo que es el dolor sobre todo a la tristeza de los pueblos indígenas de acá de América y es bastante fuerte ese sentimiento y por eso nosotros utilizamos cosas un poco bizarras en lo que es la música. Son jóvenes que a través de la música quieren darnos a conocer que la riqueza ecuatoriana en el campo cultural debe continuar hacia adelante siendo de exportación. Cuando hablamos nosotros en la coreografía de hacer algo con dolor o hacer algo con ira, con ternura es algo muy fácil porque es algo que nosotros llevamos en la sangre o sea ese siempre estar luchando contra algo, esto que llevamos en el mestizaje nosotros que tenemos con los españoles es algo que uno lleva. Y es que el maestro Osvaldo Guayasamín sigue vivo en nuestros corazones por eso la invitación a este evento a realizarse este sábado a las 12 horas en el Museo de la Fundación Guayasamín. Los invito a que sean parte de nosotros en esta fiesta de cultura y sobre todo el estar abiertos a lo que va a suceder ese día.